cuántos platos para quitar la comida de la gente del canal yo quiero pedir ir a la que yo esa comida Esa es la comida que dijeron que hicieron hoy. ¿Qué serán estos pollos? ¡Rico! Mira señores, miren. Y mira, ese es el que nos está sirviendo. Mira. Capitán. ¡Sí, piratas! Mira, mira. Mi hijo. Mi hijo. De YouTube. De YouTube. De YouTube. Excelente. Eso. Gracias de dos maneras. Mira, aquí es buen servicio. Y de verdad que es buena gente. Me da visión. Me da visión. ¡Rico pescado! Mira, mira, mi hermano. Mira, ahí está. Dándosela, dándosela. Dándosela, mira. Mira la otra, mira. ¡Rico! Mira esto, mira esto, mira. Mira la vasita esta, miren. Mira esa vasita esta, miren. Mira esa vistecito, miren. Bueno, si está rico, rico. Y nos trajeron champán. Porque estamos dispensados de... ¿Dónde se lo llevó? Para quitarte la de acá. ¿Dónde se lo llevó? ¿Dónde se lo llevó? Para quitarte la de acá. ¿Dónde se lo llevó? Para quitarte la de acá. Bueno, ahí los dejo, señores, porque... Vamos a comer, que eso está, pero delicioso. Que hoy es la noche del pirata. Bye. Bye. and you in the air. you